¿Qué tal amigos? Yo soy Daniela y bienvenidos nuevamente. Shawn Mendes y Camila Cabello están celebrando sus dos años de romance compartiendo en sus respectivas cuentas de Instagram inéditas fotos de ambos, además de estar disfrutando de una romántica escapada a Puerto Rico. Por eso hoy te presentamos Shawn Mendes y Camila Cabello celebran dos años de noviazgo con una escapada romántica a Puerto Rico. Aunque no lo parezca, Shawn Mendes y Camila Cabello ya han cumplido dos años de relación, la cual gracias al canadiense hemos sabido que no ha sido nada fácil. Sin embargo, nos ha dejado saber que debido al gran amor que se tienen han podido vencer todos los obstáculos. Ahora bien, fue a principios de semana cuando los intérpretes de señorita fueron captados en el aeropuerto de Puerto Rico, por lo que parece ser que Shawn y Camila decidieron darse una escapada romántica para celebrar su aniversario. Sin embargo, fue el día de hoy que los cantantes se enternecieron a todos los fans al compartir en sus respectivas cuentas de Instagram algunas románticas fotos de ambos para celebrar sus dos años de relación. Y es que Mendes decidió compartir una foto de ambos besándose mientras se encontraban a la orilla del mar, además de acompañar su publicación de las siguientes palabras, Felices dos años, bebé. Sin embargo, fue Camila quien compartió un carrete de varias fotos, y entre ellas podemos ver a ambos mordiendo un triángulo de sandía. También hay otra donde parece ser que la cantante está disfrutando de una pasta, mientras Shawn sonríe y toma la foto. Aunque Cabello acompaña su publicación revelando el dulce apodo que tiene para el canadiense. Feliz aniversario Cuco, por más alegría, más amistad y más amor, escribió la intérprete de Habana. Por otro lado, recordemos que durante una entrevista, el intérprete de Wander detalló lo feliz que estaba después de que Camila aceptara tener una relación sentimental tras meses de insistirle. Creo que la estuve molestando durante mucho tiempo sobre lo que sentía por ella. Creo que estaba en Calgary o Edmonton, Canadá, y estaba cenando con dos de mis amigos. Y ella me envió un mensaje de texto básicamente diciendo, Está bien, está bien, me gustas, está bien, está bien, esta es una cosa. Todavía tengo el mensaje, lo tengo. Hizo una captura de pantalla de los mensajes de texto. Y yo estaba como, finalmente ella se dio, fue tan genial. Así que solamente esperemos que Shawn Mendes y Camila Cabello sigan celebrando muchos más años de relación. Pero tú, ¿qué opinas? Yo soy Daniela y espero que este video te haya gustado. Y si fue así, no olvides regalarme un me gusta y suscribirte a este canal. Eso me ayudaría muchísimo. Nos vemos en el próximo video.